Ponte al Día con Cata Roballo. Mi gente linda de Ponte al Día, bienvenidísimos al programa tan especial que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Yo siempre lo repito y es verdad, pónganse cómodos porque vamos a disfrutar de un gran contenido que tenemos para todos ustedes. Grandes invitados, recetas y de verdad herramientas muy poderosas que nos pueden transformar la vida. Y es que no quiero hablar más porque quiero concentrarme con este invitado que tenemos a continuación. Ustedes bien saben que el poder de las frutas, de las verduras, es la medicina que nos ha dado la madre naturaleza. Lo que podemos curarnos, lo que podemos sanar, alimentarnos, nutrir nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero cómo hacerlo de manera correcta, que sí, que no, que cosas nos ayudan para temas puntuales de salud. Pues de eso precisamente nos viene a hablar un experto en este tema. Y se trata de Ronald Moncazo con nosotros. ¿Cómo estás? Ronald, bienvenidísimo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, esta cocina está llena de cosas que a mí me gustan personalmente. Y como digo yo, esto es vida. Pero tú sí que sabes del tema porque en redes sociales eres todo un experto en temas de bienestar, de nutrición, de cómo curájanos a través del poder de las frutas, de las verduras. Cuéntame un poquito de tu historia. Bueno, la verdad es que fue un tema que siempre me interesó cuando yo soy contador. Ajá. Y en la universidad le ponen a uno tomar clases que no tienen nada que ver con, ya sabe, con la salud, etc. Bueno, en todo caso, me interesó muy una clase que tomé sobre nutrición. Luego, con los años, a yo graduar, mi mamá se enfermó de artritis. Y yo en eso ya estaba haciendo otra carrera para ser un dietitian, nutricionista. Sí, sí, sí. Y encontré de que lo que yo había aprendido no fue suficiente como para ayudar a ella. Entonces, la librería, libros tras libros, a libros de cómo curar, sanar. Y encontré que el poder de la fruta y las verduras, literalmente, la naturaleza nos brinda tantos beneficios que ella se pudo curar de artritis. ¡Guau, qué maravilla! Entonces, yo me voy a poner por acá, la cocina es tuya. Y yo quiero que nos empieces a mostrar tus jugos preferidos o por lo menos los que nos viniste a compartir el día de hoy para aprendernos esa receta. Bueno, tengo varios, pero creo que es bien fundamental que las personas entiendan que los jugos verdes es una manera de concentrar los nutrientes de una forma que el cuerpo sea capaz de asimilarlo bien fácil. Ok. La razón por la cual uno hace jugos y extractos es por la razón de que estamos descartando la fibra. La fibra es bien importante y todo el mundo por lo general critica, pero la fibra por lo general usted la va a consumir durante todo el día. No es como que esto es lo único que vamos a comer. Entonces, le ahorramos mucho poder digestivo y esto le permite al cuerpo asimilar muchas vitaminas, nutrientes, fitoquímicos, electrolitos, etc. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo quiero hacer un jugo bien verde. El gran beneficio es que vamos a estar recibiendo la clorofila y la clorofila nos permite a nosotros recibir un pigmento que es como un antiséptico, antibacteriano, antiparasítico. Ok. Muchos beneficios como términos de limpieza del cuerpo, específicamente el estómago, el intestino delgado, el colon que muchas personas se quejan. Entonces, entre más clorofila le metamos al cuerpo, más limpio va a ser. Guau, me gusta mucho eso. Entonces. Entonces, empecemos, yo iría con el apio, el pepino y la col rizada, que es conocido con el kale. Va a ser un poco amargo, entonces le vamos a poner un poquitito de manzana verde, que es ácido, y rompe lo amargo. Eso me gusta mucho porque hay muchas personas que no lo han intentado y dicen, no, eso tomarse un jugo que sabe a pepino y que sabe a apio gas, pero la verdad es que no sabe mal. Entonces, ese fue el pepino. Sí, entonces vamos a utilizar un pepino que contiene bastante potasio, agua, electrolitos. Perfecto. Y esto nos permite estar un poco más hidratados, pero para la hidratación le agregamos un poco de apio que contiene sodio, y el sodio hace que retengamos el agua en el cuerpo. Y ya, pues, esos dos alimentos van a ser como la base del jugo. Y luego le agregamos la col rizada, que es lo que más tiene el pigmento clorofila, que es como... Que es muy poderosa la col rizada. Bueno, entonces vamos a encender acá. Bueno, manos a la obra. Y él empieza ahí, poco a poco. Ay, no, yo necesito una así para mi casa, así de maravillosa eso. Bueno, listo. Entonces, ahí nos vamos a tomar todo ese poder de nuestra clorofila. Sí, pues sí, le damos un poquitico de tiempo y ahí le agregamos la manzana. Ok, listo. Entonces, ahí, en teoría, ya nos quedó nuestro juguito verde. Este es el primero, sí. ¿Qué tal te parece? Pero, por favor, yo sé que me va a gustar porque yo estoy acostumbrada a este. Ah, bueno. Dime una cosa, estás hermosa, pero tú empiezas a tomarte este jugo, literalmente le quitas cinco años de encima. Deme ese galón entero a ver si quedo como Jennifer Lopez, hombre, que de 53 está como de 20. No, pero me parece que ella también toma jugos. No, pues claro, ya se debe tomar tres litros de estos diarios. El secreto está aquí. Pero bueno, voy a probar salud con ustedes, mis queridos. Esto sabe deliciosa, es que a mí me encanta. Entonces, la verdad. Me lo voy a tomar todo mientras seguimos en el otro jugo porque sé que tenemos unos segundos que también nos va a ayudar en unas cosas puntuales de salud. Ok, este es más bien como para protección para la piel. Ay, me gusta eso. Y para el hígado. Entonces, le vamos a agregar un poco de zanahoria. Uy, zanahorita, deliciosa. Además, dicen que también para la visión es muy buena, o eso será... No, es totalmente cierto. Es cierto. Pero llegó una verdura que te digo, la verdad, esa me la puedo consumir en juguitos porque así como que directamente le tengo mi reserva. No, bueno, entonces aquí tenemos zanahoria. Estamos aprendiendo mucho contigo, listo. Remolacha. Vamos a agregarle la mitad de esta otra manzana. De la manzanita. Porque esto le va a romper un poco el sabor a la remolacha aquí. Sí, la verdad es que ya nos está terminando, está buenísimo. Bueno, y le vamos a agregar por ahí un cuarto a un tercio de limón con la piel. Ah, eso te iba a preguntar. Porque eso también ayuda a eliminar los parásitos. Vamos a poner un poquito de cúrcuma. No, que eso es bendito, como dicen por ahí. Cúrcuma, y el que muchas personas ya saben que son para las náuseas, dolores de estómago, cuando a los niños les da como vómito o malestar o maluquera, solamente un pedacito de jengibre. Uy, ese también va a estar bueno, yo también me lo voy a tomar yo. No, mejor dicho, va a quedar. ¿Cuántos años estoy perdiendo aquí ya con este vaso que me tomé? Ya voy como en dos, ¿cómo me ves? Ya voy como en dos menos, ¿no? Yo la veo como mejor. Sí, sí, sí. Sinceramente, Catalina, desde el momento que yo llegué hasta ahorita, vea. Ven, mientras se está haciendo el jugo, yo sí quiero que nos cuentes sobre este nuevo proyecto tuyo que me tiene fascinada y es los nuevos suplementos. Bueno, Catalina, mi hermano y yo somos los dueños de una compañía que se llama My Vido Origins y verdaderamente tratamos de informarle a la comunidad latina. Y la comunidad latina se ha beneficiado muchísimo de todos nuestros suplementos, pero ese es el más nuevo que vamos a lanzar. Ok. Es la vitamina D3, estamos trabajando con una compañía que se llama VegD3 y va a ser una de las primeras vitaminas D3 que son orgánicas en el mercado. Y lo estamos juntando con dos ingredientes adicionales, uno que se llama la quercitina y otro que se llama la bromelina. Vamos por este segundo que ya saben que también tiene unas propiedades maravillosas. Yo después de estos dos jugos, amigos, voy a quedar una coja loca. Pero bueno, ven, salud, a ver. Ah, no, esto sabe a limonada. Sí, está bueno. Esto sabe a limonada, delicioso. No, mejor dicho, a ver, mientras yo me tomo estos jugos deliciosos, ¿qué tal si tú te pones ahí en esta cámara y le dices a todos los televidentes? Uno, ¿dónde pueden encontrar tus vitaminas? Y dos, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales para seguir aprendiendo? Porque contigo nos podríamos quedar horas y horas aprendiendo sobre las propiedades de tantas verduras y frutas. Bueno, nuestros suplementos la pueden encontrar en myvidoorigins.com. Ahí tenemos muchísima información en inglés y en español. Ahí tenemos para el hígado, para la diabetes, una cantidad de condiciones. Y estoy en las redes sociales, estoy en las redes sociales como Ronald Moscoso, que pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook y en muchas otras partes. Te felicito por tu español, porque te voy a decir algo, este es nuestro primer idioma. No. Y, pero vienes de papás que son de Armenia, me contaron por ahí. Correcto. Así que, uno, lo hablas muy bien. Dos, gracias por la cantidad de conocimiento maravilloso que nos compartiste. Ay, síguenos visitando, así de vez en cuando y nos sigues enseñando. Y esperan que a la próxima semana aquí les caiga. Ah, mejor dicho, pues te voy a planillar, porque la verdad, todos en casita se van a enamorar de esta cantidad de conocimientos y lo más importante, que lo pongan en práctica y que dejemos de estar comiendo tanta basura y más bien comamos vida. Ronald, gracias por acompañarnos aquí. No, gracias por la invitación. Aquí en Ponte al Día. Muy agradecido. Sigan ustedes, que ya volvemos con más contenido. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!